Ay, linda amiga que lo cuerpo apete, cuerpo garrido que me lleva la muerte. No hay amor sin pena, pena sin dolor, ni dolor tan agudo como el del amor. Ni dolor tan agudo como el del amor. Ay, linda amiga que lo cuerpo apete, cuerpo garrido que me lleva la muerte. Levante, levante, al salir el sol, fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Ay, linda amiga que lo cuerpo apete, cuerpo garrido que me lleva la muerte. Ay, linda amiga que lo cuerpo apete, cuerpo garrido que me lleva la muerte. Ay, linda amiga que lo cuerpo apete, cuerpo garrido que me lleva la muerte. Ay, linda amiga que lo cuerpo apete, cuerpo garrido que me lleva la muerte.